Hola amigos, soy Juan Carlos Segovia. Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time. Un breve tiempo para reflexionar. Hace 2000 años, en la época de Jesús, había un hombre que dice la Biblia que vivía en los sepulcros, en los cementerios. Solo, desnudo, que se golpeaba con piedras, que pegaba alaridos, estaba enajenado, vivía fuera de sí. Varias veces quisieron atarlo con grilletes, pero los desmenuzaba con una fuerza sobrenatural. Era indomable, nadie podía controlarlo. El origen de la demencia de este hombre no era física, era espiritual. Estaba poseído por demonios. Jesucristo pasaba por aquella zona y se encontró con él. Inmediatamente, al verlo este hombre, un hombre que era indomable, que nadie podía someterlo ni hacerle entrar en razón, salió corriendo y se postró a los pies de Jesús. Y los demonios que estaban dentro dijeron algo muy interesante. Jesús, hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarnos? No nos eches de este lugar. Y Jesús reprendía para que salieran de ellos. Estos demonios decían, no nos atormentes. Jesús le hizo una pregunta, ¿quiénes sois? Ellos le dijeron, somos legión, porque muchos somos. Entonces Jesús ordenó a esos demonios que salieran de ellos, entraron en unos cerdos y estos se despeñaron en un acantilado y murieron. Cuando el pueblo se enteró de lo que había ocurrido, acudió en masa al lugar de los hechos. Y ahí vieron al hombre que estaba en su cabaljuicio, vestido, limpio, y se asustaron. Y en vez de glorificar a Dios y agradecer a Cristo el milagro que hizo, le pidieron repetidamente que se marchara de sus tierras, que no querían tener nada que ver con él. Sin embargo, este hombre que estaba endemoniado y fue liberado, le rogaba otra cosa. Señor, permíteme ir contigo. Donde tú vayas yo quiero ir, acompañarte y servirte. Pero Jesús le dijo algo muy interesante. Mira, quédate en tu tierra y ve a los de tu parentela y cuéntale a tu familia y a tus amigos y a tus vecinos y a todo el pueblo cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida, cómo el Señor te ha liberado y qué misericordia ha tenido en limpiarte y liberarte. Jesús está pasando por la vida de todos nosotros y nos está dando una salida a nuestra situación. Nos está mostrando el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Nos está dando la salvación para escapar del lago de fuego. Pero la cuestión es esta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante ese llamado? ¿Qué le decimos a Dios cuando Él se acerca a nosotros? ¿Somos de los del pueblo de Gadara que rechazaron al Mesías y que no quisieron tenerlo cerca? ¿Y que le pidieron por favor que se alejara de sus tierras y de sus vidas? ¿O somos como este hombre que estaba poseído, pero cuando vio la liberación y la sanidad que se había producido en su vida, le pidió al Señor que le dejara acompañarle? Yo soy de este tipo de personas. Cuando Cristo se acercó a mi vida yo le dije, sí Señor, te necesito. Quiero que vengas a mi vida, que me liberes, que me restaure. Quiero acompañarte y quiero hacer tu voluntad. Gracias. Gracias.